Bueno, Cristiñe, contamos con su presencia en Palencia para hablar de un tema que vamos a decir, está muy en boga hoy día, un tema que está en boca de todos, de cara sobre todo a la alimentación, ¿no? Sí, efectivamente vamos a hablar de un informe que hemos hecho en Ecologistas en Acción, con datos de la Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimentaria, que lo que analiza anualmente son los residuos de pesticidas que hay en los alimentos que comemos habitualmente, que están en los puntos de venta, y entre ellos vamos a hablar de un tipo de residuo, de un pesticida que no aparece nunca, a pesar de que en Europa está en todos los alimentos que han sido analizados, en las cervezas alemanas, está en la orina de hasta los europarlamentarios europeos, pero sorprendentemente en España no encontramos glifosato, el famoso herbicida drawn up que creó Monsanto, no lo encontramos en nuestros alimentos, y analizando un poco por qué no aparecía, vimos que era que realmente no se buscaba. Queremos denunciar esto porque desde nuestro punto de vista el glifosato es un herbicida que es probable cancerígeno, no estamos de acuerdo con la última clasificación que ha realizado Europa, que considera que no lo es, y si quieres te puedo explicar por qué, y también es un disruptor endocrino, es decir, es una sustancia que altera nuestro sistema hormonal y que se puede relacionar con una serie de daños, de enfermedades para los humanos y para los ecosistemas, que realmente son muy graves, y creemos que es importante que por lo menos la población lo sepa y pueda elegir, porque hay alternativas para no estar expuestos y expuestas. Luego abordaremos esas alternativas, vamos a comenzar intentando entender el por qué no se acaban de fiar de esas mediciones. De las del glifosato en concreto, principalmente, como sabéis, en 2015 una agencia de la Organización Mundial de la Salud dijo que era un probable cancerígeno, porque habían encontrado una serie de tumores en ratones principalmente. A raíz de esto hubo mucho movimiento de la población europea para que se prohibiera, y justo el año pasado terminó, finalizó el permiso que tenía el glifosato. Esta movilización europea hizo que hubo una serie de reuniones y que quedó como en suspenso el permiso de glifosato hasta que la Agencia Europea de Sustancias Químicas determinara si es cancerígeno o no es cancerígeno. Bueno, esta determinación llegó en el 2017 y dijeron que no era cancerígeno. Y entonces, claro, llama la atención por qué una agencia de la OMS dice que sí es un probable cancerígeno y una agencia europea dice que no lo es. Y la respuesta está en que no se han basado en los mismos estudios científicos. De hecho, la OMS se basa en estudios independientes, en estudios que son además públicos, en los que hay transparencia, y la ECHAC, que es la forma en que se llama la Agencia Europea de Sustancias, lo que ha hecho es basarse en estudios de la propia industria, con lo cual ya tenemos ahí que hay algún interés de la propia industria de pesticidas en sacar su propio producto. Últimamente ha sido, creo que el 28 de mayo, un toxicólogo, el doctor Portier, tuvo acceso a los estudios toxicológicos de la industria. ¿Y por qué digo tuvo acceso? Porque estos estudios no son públicos. No están publicados en revistas como el resto de los estudios científicos, como cualquier estudio científico que merezca la pena. ¿Por qué no? Porque la industria dice que es secreto comercial. Entonces, nosotros, como público interesado, no tenemos acceso. Y este toxicólogo eminente fue, como le dejaron, con un bolígrafo, que es lo único que podía introducir a una sala donde están físicamente los estudios, y empezó a analizarlos. Y llegó, al final, vio que la ECHAC, la Agencia Europea, no había tenido en cuenta una serie de estudios que determinan, como resultado, que el glifosato, la exposición al glifosato, genera tumores en ratones. Os podéis imaginar, claro, esta clasificación de la Agencia Europea no es válida. El doctor Portier ha escrito una carta abierta a Juncker y hay un movimiento, incluso hay partidos políticos que van a denunciar a la comisión y, en general, a todas las empresas productoras de glifosato por esta falta de transparencia. Claro, como personas que estamos expuestas, digamos, como víctimas de esta exposición, queremos hacer algo. Lo que se está haciendo desde un punto de vista de la población es aprobar mociones, por lo menos para que en las localidades, en los parques públicos, en los lugares donde juegan niños, por ejemplo, pues no se utilice esta sustancia. Que, por lo que sea, aquí en Palencia se presentó una moción el año pasado y, desgraciadamente, no siguió para adelante, a ver si podemos volver a presentarla y que prospere, porque realmente es importante que, además de este tema de que puede ser o no un cancerígeno, sí que es un disruptor endocrino, afecta a las hormonas y, entonces, niños pequeños que todavía no se han desarrollado, que estén jugando, se llevan siempre cosas a la boca, hay una exposición muy grande. Entonces, sería interesante que, no ya hablando en la agricultura, sino simplemente en los espacios públicos, no se aplicara esta sustancia. Claro, porque también cabe la opción de que se utilice, como otros tantos pesticidas y otras sustancias, directamente en alimentación, en cosas que luego llegan al supermercado, nos llevamos a nuestras casas y nos acabamos comiendo. Sí, se suele utilizar en algunos tratamientos previos a cosecha, sí que se utiliza en la agricultura. El tema de la agricultura es, precisamente, el que está retrasando, es uno de los grupos de presión que está retrasando a nivel europeo, el tema del glifosato, porque hay mucho miedo dentro del cuerpo de agricultores, creen que no van a poder sacar adelante sus cosechas sin esta sustancia, en general, sin los pesticidas, porque nos hemos acostumbrado a trabajar con pesticidas. Y otra de las ideas que queremos transmitir desde Ecologistas en Acción es que sí que se puede sacar adelante cosechas, quizá con más trabajo manual, con lo cual, pues como tenemos personas en paro y tenemos posibilidad de que se empleen más personas, pues podría ser una opción. La cuestión es plantear diferentes opciones que, sobre todo, a los agricultores y agricultoras no les expongan a esta cantidad de pesticidas. Realmente están expuestos a un cóctel de sustancias que hace que los estudios que se han realizado, por ejemplo, en el polvo de las casas en España, el polvo de los pueblos, de los lugares más rurales, tiene más tóxicos que el polvo de la ciudad, que es algo que a todos nos suena extraño. Y es así realmente, y es porque los pesticidas que, bueno, por la deriva se van quedando y sobre todo están en las zonas rurales. Vamos a poner un ejemplo práctico de cómo se podría suplir todos esos pesticidas, todas esas sustancias que al final son tóxicas, por otro tipo de actuaciones o de tratamiento. ¿Algún ejemplo concreto de cómo se podría hacer? Bueno, yo puedo dar mi ejemplo vital. Yo trabajo, yo tengo una explotación de agroecología con mi pareja y conseguimos sacar adelante producción sin utilizar ningún tipo de pesticida químico y tampoco ningún fertilizante. Entiendo que puede ser un ejemplo más fácil al ser huerta. Es una huerta extensa, pero es huerta con diferentes tipos de plantas, diferentes cultivos que pueden ir rotándose, pueden utilizarse diferentes asociaciones. En el caso de la agricultura intensiva hay que utilizar otras prácticas que pueden ser más a largo plazo, no tan inmediatas. Pero quiero hacer incidencia en que sí que se puede, porque por ejemplo Francia, que hasta ahora, hasta hace tres años ha sido el país que más pesticidas consumía en Europa. Ahora no, ahora somos España los que más consumimos. ¿Por qué? Porque Francia se ha dado cuenta de que este consumo estaba incidiendo en la enfermedad, en enfermedades laborales además de los propios agricultores y agricultoras. El infomano Hawking, Parkinson y claro, esto también supone un coste para el propio Estado. Se dieron cuenta de que, oye, aquí igual hay que cambiar un poco, porque al final el coste en salud es un coste. Es un poco duro hablar de la salud y de la enfermedad en términos de coste, pero también es cierto. Entonces están llevando a cabo el proyecto de Cofito para reducir en un 50%, lo cual quiere indicar que sí que se puede reducir y que además, si somos legales, los pesticidas tienen que ser la última opción, una vez de haber llevado a cabo una serie de prácticas previas. Habrá quien diga, imagino, que es tiñe, habrá quien diga, bueno, es que de esa forma a lo mejor se pierde producción, se pierde quizás todo lo que en teoría hemos ganado utilizando estos productos, ¿no? De garantías, por un lado para el productor, quizá perdiendo garantías de seguridad alimentaria, pero en cuanto, hablando de términos económicos y productivos, ¿no? Quizás se puede perder por ese lado. Bueno, ese es siempre el argumento que se utiliza desde ciertas áreas de la agricultura, pero los estudios indican que la diferencia entre ciertos cultivos orgánicos y los convencionales ronda el 8 o 9%. La diferencia, o sea, los cultivos orgánicos pueden ser muy productivos. Por supuesto, en la situación que estamos ahora tendremos que reaprender muchas cosas, porque muchas cosas se nos han olvidado y nos hemos acostumbrado a una agricultura industrial. Pero después de ese proceso de reaprendizaje, que yo creo que por motivos de salud pública tenemos que llevar a cabo, es necesario hacerlo. Incluso las Naciones Unidas hace poquito emitieron un informe en el que decían que realmente todo este argumento que ha dicho la industria de pesticidas, de que son necesarios los pesticidas para alimentar el mundo, es un mito. Y utilizan la palabra mito por no utilizar otra un poquito más fuerte, porque son muy educados, y que realmente las empresas productoras de plaguicidas están intentando ralentizar el desarrollo de nuevas legislaciones de protección de la salud. Entonces, teniendo en cuenta cómo están las cosas, cómo se están moviendo las fichas en el tablero, yo creo que poco a poco sí que vamos a ir reduciendo el uso de pesticidas, pero sé que va a costar. Simplemente hay que seguir hablando y explicándolo. Bueno, y antes de terminar, Cristina, ¿hasta qué punto puede la sociedad confiar en la regulación? Viendo esas fichas que se mueven, viendo la actuación de la comisión con el ejemplo práctico que veíamos a la hora del análisis del glifosato, ¿podemos estar tranquilos con lo que comemos? ¿Qué podemos hacer para sentirnos más tranquilos? ¿O a dónde debemos mirar o apuntar a la hora de comprar? A ver, yo no quiero poner aquí la voz de alarma, ni mucho menos, porque realmente la Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimentaria sí que hace mediciones anuales y realmente lo que ocurre es que hay un cóctel de sustancias que no está estudiado, cómo funcionan. La industria cuando estudia cómo funciona el glifosato, cómo funciona el clorpirifos, estudia una sustancia. Nosotros en este estudio encontramos en toda la comida española 33 disruptores endocrinos juntos. Por ejemplo, las peras tenían 49 plaguicidas, de los cuales 16 son disruptores endocrinos. No se prueban, no se hacen pruebas toxicológicas de cómo reaccionan, cómo hay nuestro cuerpo o qué hacen todos estos. La cuestión es que nosotros creemos que el desarrollo que ha habido de ciertas enfermedades relacionadas con el sistema endocrino, como tumores en cáncer de mama, de próstata, de tiroides, diabetes, obesidad, están relacionadas con este cóctel, que no solamente viene de la comida, sino de los envases alimentarios, etc. Y que la mejor opción es reducir nuestra exposición. Siempre va a ser como una especie de lotería. Cuando estamos hablando es duro decirlo, pero es así. Entonces lo que podemos hacer es reducir la exposición todo lo que podamos. Hemos llegado a una situación de contaminación tal que exposición cero no vamos a tener. Así es, de hecho cuesta encontrar grupos control, grupos que no estén expuestos a disruptores endocrinos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues comprar menos boletos de lotería para que nos toque, tener menos probabilidad de que nos toque el premio. ¿Cómo se puede hacer con productos frescos, productos que sean ecológicos, que no utilicen pesticidas, en la medida de lo posible y sin entrar tampoco en una locura? Pero sí que es un camino que además los productos ecológicos tienen otra serie de beneficios, de contenido en calcio, selenio, una serie de pequeños micronutrientes que son muy buenos para nuestra salud. Entonces, yo creo y creemos desde ecologistas que ese es el camino. Pues veremos a ver si podemos ir avanzando en esa dirección. Muchas gracias Cristina por hablar con nosotros. A vosotros, gracias. Gracias.